Vamos a tomar Ya tenía ganas de desestresarme de más Botellitas de las que me gusta destapar Y el humadero se va a notar Bien jalado voy Con mis comis a San Carlos a tirar el rol Hoy flacoso y enfiestado pues ese soy yo Y nadie me la va a hacer de to Y así la pasamos siempre disfrutando Viviendo el momento y corridos cantando Y los de la bola siempre estarán al chingazo Fíjale en la abandona y que nos vamos para el rancho También la playita con plebitas nos miramos Que bonita es la vida por eso la vivo al día Pues nunca ando solo me acompaña mi familia Y puro nuevo acceso loco Gustos que me doy Aquí nada he regalado todo me costó Con el sudor de mi frente batallando Y los tiempos ya viene mejor Y así la pasamos siempre disfrutando Viviendo el momento y corridos cantando Y los de la bola siempre estarán al chingazo Y fíjale en la abandona y que nos vamos para el rancho También la playita con plebitas nos miramos Que bonita es la vida por eso la vivo al día Pues nunca ando solo me acompaña mi familia